A pesar de que oficialmente las rebajas comenzaron el 2 de enero, ha sido hoy, con estas ya casi tradicionales imágenes, cuando este periodo ha arrancado en la mayoría de los comercios. Unas rebajas que este año llegan marcadas por varios elementos adversos, como la subida del IVA en septiembre y la eliminación de la paga de Navidad a los trabajadores del sector público, que han provocado una caída del consumo. Así pues, los comerciantes afrontan estas rebajas de invierno con descuentos agresivos con los que intentan paliar el previsible descenso en las ventas. Pero no solo los descuentos sirven para atraer a los clientes. Por eso, esta firma comercial ha dado el pistoletazo de salida al periodo de rebajas con una curiosa iniciativa. Los 150 primeros clientes que han entrado en el establecimiento en ropa interior han salido vestidos totalmente gratis. Gracias. 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 Gracias.